¿Qué pasa chico hermanos? Nuevamente estamos aquí en el estadio Acron para apoyar a las chivas, hoy traemos una pequeña sorpresa, hoy la violación en el estadio juntos, ojalá ganemos, ojalá podamos ganarse, y traemos a los dos hermanos también, ojalá podamos ganar, dale like chico hermanos, suscríbete, nos apoyaría mucho en nuestras redes sociales, y que hoy gane el Club Deportivo Guadalajara, abrazo. Santos y Chivas, vamos pendejos, ya saben los equipos chivermanos, el guacho va a titular hoy, centrales Olivas y Mier, Ponce y Brizuela en las laterales, Flores, El Nene y Buquete en la media, y arriba está Chijote, Angulo y El Piojo Alvarado. Rueda el balón en Guadalajara, gente, Chivas Santos, Gol de Santos, Vamos Chivas, vamos Chivas, Vamos por la victoria señores, Minuto 7, gran disparo en el Chicote, pero pasa, pasa desviado, se ha trabado mucho el partido en medio campo, como que no ha querido arriesgar ninguno de los dos, En el que este es tu, ¡Guaare como pongo más a mi niño! ¡Ayy, wey que bato! ¡He echado un regate y le queda muy grande la Chivas! ¡Ja, ja, ja! ¡Végale! ¡Dá, cabrón! ¡Bien, Nene, bien! ¡Bien, Nene, bien! ¡Está jugando muy bien el N otra vez! ¡Muchas gracias! ¡¡¡Aaah! Ojalá algún día podamos volver a gritar, dale campeón cabrón! Tiro de esquina Tiro de esquina Está cabrón este pedazo No, pero vi quién Seba Buquete Minuto 17 Chihirvanos Tiro de esquina No metemos a balón parado en tiro de esquina desde hace raro Este es bolso Si lo va a mandar el N Si Ah no, es Buquete Minuto 20 Tiro de esquina para Santos Es decir Querétaro Con todo este pedo del Atlas Querétaro Qué puto asco De verdad Qué triste Lo estamos platicando aquí en el partido Este partido no se debería estar jugando Con las noticias que salen desde Querétaro Es una mentada de madre que La liga no para la jornada Incluso se tiene que parar en la liga En ese torneo Y Querétaro tiene que desaparecer O sea, ese equipo no puede volver a jugar En Primera División de México Es asqueroso que no tengan seguridad Hay gente muerta En un evento donde hay familias, niños Es asqueroso Y sí, sí es un reflejo de lo que es el país La realidad No No ¡Ve al bar! ¡Ve al bar! ¡Ve al bar! ¡Ve al bar! ¡Puto ladrón con silbato! ¡Ve al bar! ¡Ve al bar! ¡Ve al bar! ¡Ve al bar! madre mira el chicote que sale enviado ah puta madre cerca chivas deja de verte la cámara para peinar si son hermanos de estos dos el tranquilo es loco tiro libre el juego en balón parado es horrible si no está Vega no hay nadie más que le pueda pegar que buena dale se quieren meter hasta la cocina estos cabrones para marcar el puto gol dale por qué intentan pasar todos dile ya pegue ya se pinche malo mames cabrón es que no chivas este momento parece que tiene que entrar hasta dentro si literal le dijeron no vale si no es en la línea se acaba el primer tiempo chivas es superior realmente pero cero cero es dejar pasar otra oportunidad en la que te puedes ir arriba no ha habido ocasiones claras en chico pero si hemos tenido la pelota no ha habido muchas oportunidades de gol pero son demasiados oportunidades de gol ojalá en segundo tiempo se quieren meter a la portería para llevarlo a la portería no disparan los cabrones o sea no les quedo claro que en San Luis dispararon dos veces y fueron gol cabrón ojalá pero bueno vamos a ver que pasa chido hermanos hubo cambios señores para empezar el primer tiempo chicote por Cisneros me imagino que lo que va a hacer es poner a Brizuela de arriba y a Cisneros de lateral miremos que funciona en estos 45 minutos ojalá pueda pasar algo interesante que tiren los cabrones que tiren minuto 11 cerca Santos ahora hemos tenido dos disparos muy buenos por lo menos ya han disparado chala dice que no hay que tirar afuera del área porque Acevedo es el mejor portero de la historia y del planeta y no se que tantas chingadas está diciendo porque dices mamadas no que es un portero difícil de de no es un portero difícil de vencer de larga distancia por eso el meter Salan está bien pero que haya acompañamiento o sea necesitas meter pero no hay tiro no hay tiro ni en el área necesitas meter cállate cállate estoy arrumada necesitas meter un centro delantero como Macías para que haya acompañamiento en el área y haya definición no vamos a meter a Saldívar ni la entiéndelo coño que metan al ángel como pueden ver chala va a ser director entrenador del Barcelona y los va a mandar a segunda división a petición de el DT Chalita minuto 12 JJ Macías ya está preparándose me imagino que va a sacar al piojo nunca me equivoco está cabrón está cabrón está cabrón está cabrón si sabes que obviamente le iban a meter güey te diste 45 años más no 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 es un tipo de puta no ¿por qué no sacas a Flores? no necesitamos un stopper sacó al nene Beltrán creo que es el mejor del partido pero entiendo vamos a ver o sea el güey que fue el gol el güey que fue el gol el pinche el chisoprénico empieza a producir a nada de sacar el mejor del partido sí Flores las voces han hablado las voces han hablado sin su mamá le ve nada y empieza el caja el despacineros no hay pensantes no hay pensantes no hay pensantes no hay pensantes jugada muy brava en el área desde mi punto de vista desde aquí ay pendejo saquen el puto balón no mames repárate venga le machías no 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 vamos 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 perdóname Marcelo vinceleño aquí lo digo perdóname vince chico Flores me tengo un papel ¿cuándo me equivoco puta madre ¿cuándo me equivoco? ¿cuándo me equivoco? esto fue el piro ¿cuándo me equivoco? no no que golazo de jota-jota vamos cabrón el hombre el hombre el jala entiendo carajo dale dale Macías bienvenido de regreso cabrón él es una vamos pues si Marcelo nos cayó los cinco en ese movimiento ya veremos que pasa ya veremos que pasa que tuviera las voces carajo minuto 25 el esquizofrénico de Chalita sigue con su idea tiro de esquina para Chivas no pum tiro de esquina no va a tocar este clip va a durar poquito Flores es una mierda una mierda bien guacho bien guacho bien chinga tu madre Cisneros 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 rechaza un balón con la cabeza al centro y creo que es la más peligrosa de Santos en este momento muchos dirán qué pedo dónde está Chala Chala está en todas partes y en ningún lugar dale cuenta sea lo mismo venir sin él y con él lo va a expulsar lo va a expulsar que está marcando este árbitro de verdad lo de los árbitros es asqueroso no no mames me eché que le iba a sacar la segunda María Cisneros creo que porque ya tenía María no le sacó la segunda dale atras papá atrás no es tu compa no del Chala no del Chala de un estupazo minuto 35 y Marcelo Michel quiere hacer tres cambios de puta y va a ser César Huerta me voy a morir me voy a aventar viene el chino viene Lalo Torres y el pollo madre mía de Jesucristo ay cabrón ay ojalá le funcione estar movido está padre bien 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 Cervantes ¿qué? tiro a la esquina menos mal dentro del pollo te amo guapo yo le aplaudo en ese retrasado mental porque está precioso cabrón oye güey pero por qué salieron dos y César Huerta recibió con abucheos no lo voy a abuchar porque es el chavo güey Chivas en estos momentos están jugando con 11 jugadores ah no 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 güey son 12 jugadores de Chivas güey son 12 jugadores güey cuéntalos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y el portero 12 Chivas tiene 12 jugadores Chivas tiene 12 jugadores saca uno cabrón son 12 son 12 cabrón ¿qué haces? lo que acaba de pasar ahorita en el Acron es una mentada de madre y te habla de lo mal que es el arbitraje mexicano fue un gran colmaña fue un gran colmaña el maestro el maestro Marcelo sabía lo que hacía aunque no, no o sea la Liga MX es una burla no, vamos a entrar gente amarilla Huerta porque lo dejaron o sea porque entró porque había un jugador eres un pendejo árbitro el cuarto árbitro no debería volver a pitar en su vida bien con él dale Canelo dale Canelo ve nomás Olivas es Dios ya me voy a ver a Chivas a mí no me importa nada deportivo yo te quiero te amo minuto 45 tiro de esquina para Santos no han dicho cuánto agregan que pedo y van a agregar como 7 que todo lo que pasó se agregan 7 minutos sinceramente la vida los odian o sea ay cabrón corre como pendejos bajen bajen guachito saca si bien guachito dale rebaño mano mano sacala mi padre si gana la chiva no me quito el candado nunca nunca corre se acabó se acabó señores se gana 1-0 no me quito la barba del candado nunca no me quito la barba del candado nunca roja saca de la roja 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 dos partidos no sé qué hace chivas ahí ustedes salgan de ahí sacó otra roja no sé para qué victoria para chivas huevo cero en casa tres bolazos macías quién dijo que íbamos a ganar hueón muchos yo yo es muy parecido 1-0 3-1 porque cantando se alegra dale like chico hermanos suscríbete los dos mañana en el resumen del partido ahí nos vemos mañana saludo chico hermanos chico hermanos